La próxima temporada del reality show Asmira quien baila, Univision tendrá sabor venezolano. Chino Miranda ha sido anunciado como el primer concursante confirmado para la versión All Stars del programa ya que incluirá a estrellas vigentes en las redes sociales, los escenarios y en la pantalla chica. Para Chino Miranda, esta participación representa un nuevo reto profesional, considerando que el joven cantante ya ha incursionado en otras facetas del mundo del entretenimiento como la actuación y la conducción de shows en vivo. Suscríbete a nuestro boletín, yo no soy bailarín, pero por ustedes hago lo que sea, fueron las palabras del cantante a sus seguidores, a través de sus redes sociales, al reconfirmar que será parte de... Los ocho talentos que desde el próximo 6 de enero de 2019 competirán por una entidad benéfica, la cual será revelada en las próximas semanas por el equipo de producción del show. A un año de lanzar su carrera como solista luego de separarse del dúo Chino y Nacho, que formaba con Nacho Mendoza, el venezolano demuestra que su carrera continuará en ascenso con nuevos proyectos. En la pasada temporada de Mira Quién Baila, la colombiana Gracie Rendón se coronó como ganadora derrotando a Ana Patricia Gámez en la final. En esta ocasión Mira Quién Baila All Stars tendrá una duración de 6 semanas, y tendrá un formato en el que el público decide al ganador. Mientras llegan los ensayos de Mira Quién Baila, Chino se encuentra aún de promoción con su tema, el peor, que recientemente estrenó junto al colombiano J. Balvin. ¡Gracias!